buenas señoras y señores aquí está vuestro vlog un día más una oportunidad más para los perros las piernas vamos bueno hoy es el lunes 7 de octubre y vamos a hacer el audio del domingo 6 de octubre ahora mismo ahora mismo estoy en el bar porque está todo nublado y como tengo que utilizar el móvil ahora os diré por qué tengo que estar cargándolo y pues eso que me he tenido que venir al bar y bueno pues ya que estoy voy a tener que hacer el audio y no puedo estar con con fiestas de que si se oye o no se oye esto es supervivencia y es lo que hay vamos a ver el día de ayer fue el día 175 de la fiesta giro turbueta y bueno hice parte de la etapa 20 con el teléfono porque resulta que bueno vamos a terminar con esto 55 kilómetros en 5 horas 15 minutos a una velocidad media de 10 kilómetros por hora y subir 1.706 metros en total y bueno pues la fiesta es que vamos a ver un segundo si pudiera ver salí vale salía a las 11 menos cuarto desde ahí estábamos cerca del vega del paz porque pues tocaba bueno a ver así vale no me acuerdo muy bien del sitio ahora mismo ya ahora me acuerdo el vega del paz tenía más que subir el puerto y estaba ahí en un cortijo que estaba pues inclinado en una era y tal y bueno pues se puso a llover hizo mucho mucho viento un viento muy fuerte y la historia es que también se puso a llover por la noche y bueno pues dentro de lo que cabe dormir bien que pasa que tuve un problema el gps el gps se le quedaba atrancada la lo que es el termómetro los números de la temperatura se quedaban atrancados ahí en un número ya esto me parece lo comenté el otro día pues se atrancó se atrancó la primera vez el primer día y el segundo día que es el día de anterior a este se volvió a buscar en nueve en nueve grados y entonces pues yo por la que me puse por la mañana no sé si me puse por la noche pues a reiniciar el teléfono o sea el teléfono del gps a reiniciar lo que es el a poner de fábrica el gps de nuevo para ver si se si se pasaba ya lo de la temperatura que dejaba de para que dejaran de atrancarse en la temperatura es que no entiendo por qué se atranca en la temperatura simplemente básicamente será por pues porque tiene algo que no está bien conectado dentro y pues pues que no va que no me va la cosa y pues nada que reinicio lo pongo de fábrica y de momento pues lo que es el el touchpad que eso es en la pantalla táctil la pantalla táctil deja de ir o sea tienes un aparato que se mueve por la pantalla táctil y no puedes utilizarlo como haces nada vale pues el gps este tiene un botón para apagarlo tiene tres botones el de apagado luego tiene uno para hacerla el loop o sea loop la la el lap que es la vuelta es cuando tú haces un circuito pues la lap es la vuelta al circuito vale y luego tiene el start start stop y ya está entonces qué pasa que cuando pasa esto tú lo que tienes que hacer con el gps es pulsar el el botón de apagado hasta que se reinicia o sea tú tienes el gps apagado lo aprietas el botón de apagado por 60 segundos y teóricamente el gps se tiene que encender y mostrarte unos puntos en la pantalla para que tú calibres de nuevo el touchpad que es el táctil la pantalla táctil para que la calibres y entonces ya el se pone en funcionamiento de nuevo y ya puedes hacer lo que tengas que hacer qué pasa que eso no sale no me sale lo hago eso y en la pantalla los puntos esos no me aparecen en ningún momento no es porque haya presionado el botón lo poco es porque no salen es que no vamos que no salen yo he tenido el botón pulsa perdón que me hago es es que tengo una rabia ahora mismo con la fiesta esta o sea te compras un gps nuevo para que te pasen cosas así o sea es que esto es la suerte del día a día que yo tengo que eso es así que eso es así o sea no preguntaros ninguna otra cosa porque a mí esto es lo que me pasa diariamente yo ya lo dije lo advertí muchas 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 veces que yo las cosas que me pasan es que es así me pasan a mí solo y ya está y pues esta es una de ellas comprarse uno un gps nuevo y que se la tranque de esta forma para que no lo pueda utilizar cuando estás haciendo una cosa en lo que el gps es tan importante que puede significar pues en la completa parada del challenge y tener que pues resolver este problema primero antes de cualquier otra cosa qué pasa qué yo afortunadamente pues el teléfono todavía funciona y se puede grabar con la aplicación tienes una aplicación en el móvil que va grabando donde estás y te va haciendo un track y entonces ese track se sube ya a lo que es la propia aplicación tranquilamente y bueno pues esto hay que llevar cuidado porque si se te atranca la aplicación en algún momento pues lo que pasa es que pierdes pierdes datos vale pues yo pierdo toda la mañana intentando pues poner el teléfono en su sitio o sea el teléfono al gps en su sitio hacer todo todo lo que pone en la web de esta marca que no quiero ni decir qué marca es porque es que no me tienen contento ya os estáis dando cuenta de que feliz no es que esté con esta gente y entonces pues no quiero ni siquiera pronunciar su nombre tema es ese que pues pierdo ahí un montón de tiempo intentando arreglar lo del gps no consigo arreglar lo del gps y digo a ver si fuera posible que fuera el otro el otro que ya tenía roto y tal digo a ver si hay un hay un milagro aquí ahora mismo aparece un un ángel y yo que sé o sea vamos se abre la tierra en dos y y se arregla y se arregla el gps que ya tenía roto y bueno lo enchufo le cargo la batería y parece que responde y digo no me puedo creer que esto sea cierto esto no no va a pasar no me va a pasar a mí que se arregle el gps que ya estaba roto para que yo pueda seguir y efectivamente no me pasa porque el gps da señales de vida pero en un momento determinado pues se pone otra vez apagarse y encenderse como ya se había puesto en la en el episodio aquel y bueno pues nada el gps ese lo tengo ahí de recuerdo porque voy a intentar revivirlo de alguna forma voy a abrirlo en algún momento y voy a ver si pudiera revivirlo no creo no tengo esperanza la esperanza que yo tengo de que eso reviva es cero y bueno simplemente para tenerlo ahí es una es ahora mismo es un joyería joyería ya está eso no sirve para nada absolutamente nada es simplemente una cosa cara que no sirve para nada y ya está bueno vamos a dejar de tonterías porque es que vaya tela si es que no me gusta no os perdonadme que esté así porque es que no os merecéis oírme hablar de esta forma y voy a cortar ya a partir de ahora no voy a volver a hablar así en este tono porque no os lo merecéis ni escucharme a mí quejarme así de esa forma aquí estamos para reventar los problemas para hacerlo todo polvo y que salga lo que nosotros queremos hacer conseguirlo así es que vamos al tema bueno después de la fiesta está después de este festival pues nada que cojo y salgo de allí salgo bueno pues salgo consigo salir porque también salir es fácil entrar porque tú en una ladera simplemente tiras la bici y ya la bici cae en un sitio y no hace falta arrastrarla arriba cuesta arriba porque vamos la ladera estaba que flipas de empinada pero bueno que nada que esto en cuanto me pasan cosas así lo que hago es subo a pues subo las bolsas primero y luego subo la bici y tal y subo así pues lo que pueda manejar subiendo porque los 40 kilos yo no estoy tan fuerte como para subir 40 kilos por una ladera así y entonces pues subo 5 kilos otros 5 luego subo la bici y tal así poco a poco y entonces pues consigo salir del sitio ya pues yo no sé ni a qué hora porque bueno ya enchufo lo que es el teléfono para hacerla para recordar grabar los puntos y tal y bueno pues nada que sigo subiendo el puerto este el de la costera creo que es bueno el barrio puede ser bueno que subo subo el puerto este había hecho un poquillo de la vega del pasa hasta ahí había pues como muchos kilómetros y nada que seguimos por aquí hago la bajada y luego ya esto tengo que ir mirando el mapa porque no puedo hacerlo con el jefe lo que hace en la aplicación es grabar los puntos y luego con otra aplicación veo el mapa de la ruta y bueno voy subiendo con eso ya me pongo a subir después de la bajada me pongo a subir el caracol el alto del caracol y este alto era nosotros lo estamos subiendo por donde lo bajé en la etapa 17 porque la etapa 17 hacemos el alto de caracol pero por el otro lado y bueno pues nada que resulta que a medio bueno a medio caracol hay por aquí pasa un río y voy a pegar un panzazo porque es que ya estaba haciendo más o menos una cosa decente un día que pues estaba medio en un lado tal el tema es que pues hacía una temperatura más o menos agradable y bueno pues voy a aprovechar y ya me veo panzazo aquí en el río y nada pues por ahí que me pego un panzazo y sigo un poco más para calentarme porque el agua estaba fresca y bueno pues nada que después de eso cuando ya me he calentado y tal pues ya paro en un prado y ahí me pongo a hacer a editar los vídeos y a grabar y tal cuando llega el jefe que tenía que segar por ahí un poco de hierba y bueno pues eso se oye no sé no me no me he fijado la verdad pero que está el hombre por ahí lo comento y eso y bueno pues nada que muy bien estaba por ahí le pregunto que si le estorbaba me decía que no que no pasaba nada que podía estar ahí tranquilamente y pues ya como como hago todas las cosas pertinentes que pasa que la aplicación yo no sé porque como estaba mareando la perdiz con la con la aplicación y la o sea para editar los vídeos pues sabe que la aplicación se queda así un poco como en stand by que no sabe ni echar para adelante ni para atrás entonces pues este trozo del caracol pues no me lo no me lo ha grabado se ha quedado como una línea entre los dos puntos porque pues eso en donde estaba editando la aplicación se bloquea y luego ya arriba del todo cuando miro otra vez la aplicación para ver para donde tenía que echar pues me doy cuenta de que la aplicación se había bloqueado y no me ha recordado no ha grabado toda la sube en medio subida esta y bueno pues nada otro otro problema más es simplemente hay que llevar más cuidado y ya está y bueno pues nada que ya me hago la bajada por el otro lado y pasamos por aquí por la concha dirección el la este es el luna el luna no el luna da pero hay que subir el luna da y bueno pues un puerto bastante largo 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 y muy bien muy bien desde días por aquí en el valle bonito tal y tranquilamente se podía hacer podría haber apretado más pero estaba ahí metiendo mucho el aire y estaba intentando gastar la menos energía manteniéndome caliente porque no sabía lo que iba a pasar por otro lado y normalmente pues se suele liar por la tarde ya sabéis que se pone a llover o lo que sea mil cosas mil mil y una cosas que no son buenas y entonces pues intento no reventarme en el caracol si que me puse a apretar porque pues nada para porque quería apretar ya está un poquillo y nada pues aquí en el luna da menos jugota y nos bajamos por el otro lado por aquí ya en la parte de arriba estaba la cosa como poniéndose mucho mal el tiempo las nubes estaban agarrando mucho y estaba chispeando un chispeo muy suave durante parte de la subida pero el tema es que no tenía pinta de que iba a aflojar sino que al revés que iba a meter más traya porque es que estaba la cosa muy nublado y se estaba encapotando bastante fuerte en el cielo porque ya se estaba se estaba oscureciendo de una manera importante y bueno pues nada que ya cuando me subo en lunada pues en el otro lado me pongo a hacer la bajada y llega un momento en el que me pongo a mirar así las vistas y tal y veo y veo cómo está cayendo un pedazo de chaparrón así que viene para mí y digo madre mía digo si es que viene el aire o sea el aire me está siguiendo a mí y el chaparrón viene y digo madre mía ese chaparrón viene directo y pues nada ha sido un poquillo más para adelante y digo guau digo voy a parar por aquí porque ya me está pillando y le veo una una casa que estaba vendiendo y que tiene un porche ahí que está al cubierto y digo guau pues ahí que me meto de cabeza y nada que se pone a llover se pone a llover y digo madre mía de la que me acabo de librar y bueno voy a voy a ponerme a meretar aquí ya que estoy y así pues termina ya de pegar el chaparrón tranquilamente y así no me mojo y bueno pues nada que termina el chaparrón y sigo para adelante ya paso por aquí por las machorras segunda vez y aquí en las machorras nos teníamos que hacer subir el puerto de la silla y bueno pues nada que ya se estaba haciendo bastante tarde digo voy a terminar el puerto de la silla y cuando termine el puerto me bajo por el otro lado y así no porque teóricamente el de la silla no sé si hasta 900 o por ahí y pues por el otro lado llegabas a hacer a bajar hasta unos 300 y digo pues si llego a la bajada o sea si hago completo la bajada pues nos quitamos el frescor de la noche y tal y bueno pues vamos vamos a tirarle lo que pasa es que como estaba así de encapotado del día pues no pude aparte que como estaba mojado y tal no quería acceder al móvil y no sabía pues qué hora era siquiera y pues nada problemas problemas porque no pude lo que es más o menos establecer qué hora era y bueno pues resulta que era más tarde de lo que yo pensaba y pues que se me pegó bastante la hora y bueno pues ya subiendo pues estaba ya yo creo que era más ya las ocho seguramente cuando estaba en la parte de arriba y pues que se me hizo oscuro se me hizo oscuro se puso a llover en los últimos dos kilómetros se puso estábamos ya en la nube y la lluvia esa fina de la nube que estaba pues hacía mucho aire y entonces no llovía pero restregaba un poco lo que es la nube que la restregaba el aire y pues los últimos dos kilómetros se puso así y cuando llegué arriba pues encontré lo que es un en el mirador había como un refugio que pasa que la gente pues es un poco hay algunos que están más cerca del ánimo que del ser persona o sea porque no tienen conocimiento para hacer lo que es lo que lo que hicieron ahí dentro del refugio porque el refugio era básicamente una letrina para esta a este tipo de gente y bueno pues yo me tuve que jorobar vivo porque a mí me salvaba la vida ese refugio ahí porque ya estaba prácticamente que no había luz para hacer la bajada no se podía hacer sin ni siquiera con luz porque la niebla no dejaba ver prácticamente nada y pues muchas gracias a esta gente que utiliza los refugios como letrina que son unas verdaderas pues bueno no voy a calificar no voy a calificar vamos a dejar el tema porque es que no tiene esto no tiene nombre y bueno pues nada que digo me meto así en lo que es un poco para ponerme más ropa encima para no pues pasar frío en la bajada y me pongo a bajar y pues en un momento determinado encuentro uno un parche de árboles que no me puedo ni creer que estén ahí y yo ya estaba diciendo mira me da absolutamente lo mismo porque es que ahora mismo si me quieren decir algo que que me digan porque es que me da absolutamente igual aquí ahora mismo lo que estoy está intentando sobrevivir y me he tenido que tirar aquí directamente a lo que es la orilla de la carretera a poner pues el circo para montar el circo porque es que no había otro no había es que no podía no veía nada no veía absolutamente nada y pues milagro eso sí que era milagro porque llegué a un sitio que estaba bien que estaba más o menos recogido que no estaba en una ladera y que pues tenía un acceso fácil con la bici el tema es que como no veía absolutamente nada pues no paraba de resbalarme en las piedras cuando estaba ahí poniendo el tordo y tal y pues muy complicado de montar pues a ciegas es todo difícil y bueno pues nada que ahí ya consigo poner el circo y ya pues ahí se acaba el día que vaya pues eso un día un día pues para recordar porque vamos un magnífico magnífico estos días ya sabéis que estos días son simplemente necesarios necesarios porque estos días te ponen en tu sitio y si tú te pones a quejarte de que hace pues hace frío imagínate si hace frío cuando está lloviendo imagínate el frío que hace cuando no ves absolutamente nada y te tienes que ir restregando contra piedras resbalándote y tal y entonces estas cosas pasarlo mal te hace simplemente es que vamos a ver si cojo la palabra adecuada para esto pues valorar valorar lo que es un día normal y corriente hace a apreciar un día más que puedes vivir aunque sea pues no bueno no bueno y ya está simplemente hay que ser pues humilde humilde y apreciar las cosas como vienen y bueno pues hoy está un poco mejor pero no también tampoco pero yo lo estoy apreciando más porque ayer lo pasé mal y entonces pues hoy aunque no esté haciendo buen tiempo pues para mí es un día especial porque he pasado un día malo el día de ayer y bueno pues nada con esto me despido un saludo y no olvidar que esto solo es el principio